Esta es la agenda del Ayuntamiento de Burgos para este fin de semana y los días sucesivos. Y esto es lo gordo de este fin de semana, que ya estamos hablando del Debora Burgos durante varios días y los que nos quedan. Porque cada día les queremos informar de cosas puntuales. Ayer hablábamos de vino, hoy también vamos a hablar un poquito de vino, pero hoy también queremos hablar de ese show cooking o cocina en vivo, o bueno, tiene muchos nombres, que nuestros cocineros y nuestros sumiliers nos van a brindar el domingo algo espectacular. Tenemos con nosotros, pues a los que más saben, en este caso al presidente de los cocineros de Acorebu, Nacho Rojo. Otra vez nos vemos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estamos, Gerdo? No tan bien como tú, porque vosotros siempre estáis bien. Bueno, bueno. Como estáis rodeados de manjares y cosas buenas, siempre estáis bien. Eso parece, eso parece, pero bueno, también pasamos lo nuestro, no creas. No, es verdad, es verdad. Y qué mejor que maridar al presidente de cocineros con el sumilier, al presidente del sumilier de Burgos. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Porque estamos, yo creo que estoy encantado, José María, de teneros aquí, porque no hay cosa más bonita que hablar de comida, hablar de vinos y hablar de turismo. Y mezclarlo todo en un fin de semana por 25 euros. Puede hablar el que queráis, podéis hablar, ¿eh? Pues verdaderamente para la hostelería burgalesa es una apuesta muy importante, sobre todo por el haberse juntado hoteles, restaurantes, bares y los que realmente trabajamos en el oficio. Los cocineros, los sumilleres, que no dejamos de ser camareros, a fin de cuentas. Y juntar a todos en un mismo proyecto, no es que haya sido difícil, pero era algo que no se había hecho nunca. Nacho, ¿cómo lo estáis llevando? Las ideas que surgieron, va tomando todo forma, no queda nada, ya te van dando nombres, platos, vinos, ¿no? La verdad es que te puedo asegurar que ha sido todo un lío. La idea surgió hace muchísimo tiempo entre Acorebu, entre los somelieres y entre Javier Cano, con la revista Segurita y tal. Y en principio íbamos a hacer este evento en el hangar a finales de junio aproximadamente. Entonces, de ahí a lo que se ha transformado ahora, a lo que se ha convertido, a conseguir traer esos dos fenómenos con dos estrellas Michelin cada uno. Mañana hasta hablaremos con Adurich. Hablaréis con Adurich, pues verás que es un personaje encantador, es un maestro, con lo jovencito que es un maestro. Y bueno, nosotros encantados de que vengan esos maestros a enseñarnos a los que en Burgos, pues humildemente, pues tiramos de la cocina. Bueno, humildemente, yo creo que la cocina burgalesa está creciendo muchísimo. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que yo creo que con el esfuerzo un poco de todos, implicándonos, y sobre todo a la hora de juntarnos de esta manera, como nos hemos juntado, recogiendo lo mejor de nuestra tierra, los productos, los vinos, los cocineros, los somelieres, pues al final se ha conseguido hacer un gran evento que por fin, por fin es una realidad, y por fin empieza este fin de semana. Y el domingo, para nosotros, es el gran evento. Ahora hablaremos del domingo. Pero me gustaría saber qué se dice en vuestro círculo con la gente que no es de Burgos, ¿eh? Vuestros colegas, cocineros, humilderes de otros lados de Castilla y León, ¿qué os dicen? ¿Tienen envidia? Yo estuve representando a Burgos en Ponferrada, en Marido Abierzo, con Fernando Mayoral, que fue de concursante, y comentamos el evento, se estaba haciendo y tal, y se quedaron, pues la verdad, impresionados, es decir, ¿y os habéis juntado con los cocineros para hacer algo y tal? Bueno, eso será porque queréis ser capital gastronómica y tal, hombre. Algo tiene que ver. Pero era algo que ya teníamos antes planteado, o sea, que es muy importante el coger y que vayamos juntos de la mano, porque el cliente cuando va a un restaurante, lo que percibe es el trato del camarero, que no deja de ser el trabajo y la conjunción que tiene que tener con el cocinero, para la satisfacción tuya. Si no, si alguno de los dos falla... No está claro que si Nacho hace un plato exquisito y llega al camarero, va con los nervios y lo desmonta... Y el camarero se lo destroza en 30 segundos con un vino. Es una pescadilla. Sí, sí, eligiendo más el vino. De hecho, que yo el show cooking que voy a realizar, lo voy a realizar... Dile ahora, dile ahora que le vas a dar, mira. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Con Iñaki, con el sommelier de la galería y Metre, y claro, lógicamente nos hemos congeniado los dos para que él hable un poco también del plato que voy a realizar yo y maridarlo con un buen vino o con qué caldo se podía maridar ese plato. ¿Cómo va a ser esta jornada del domingo, esta cocina en vivo, ese show cooking que es cocina en vivo? Es cocina en vivo, exactamente. Como también otra gente conoce, ponencias, por así decirlo. Nosotros lo llamamos show, porque como estamos a otra escala, nos vamos a decir que es un show cooking. Yo creo que lo más importante, lo más bonito, es que cada cocinero va a dar lo mejor de sí, que vamos a ver muchos estilos distintos, que es lo importante, que cada uno somos un mundo distinto y que estas vertientes sigan haciendo cada día un poco más a la ciudad grandes, a nuestros restaurantes grandes y bueno, ya si encima ponemos la chispa de que tenemos a todos los productores con todos los productos ahí y tal, pues la gente puede interactuar o bien viendo una cata de vino o bien viendo a un cocinero hacer cosas diferentes, porque de lo que se trata yo es el reto que les plantea a todos los cocineros que hicieran algo diferente, algo que normalmente no se veía. Luego cada uno habrá seleccionado su trabajo y habrá pensado en lo que ha hecho. Por ejemplo, sin decir nombres ni todo, que es imposible, cosas que te haya llegado ya que se pueda ver en este show cooking o a ti, José María. Yo a primera hora de la mañana voy como sumiller, voy a hacer un taller de aromas porque nos han enseñado a conducir, nos han enseñado a hablar, nos han enseñado a caminar pero nadie nos ha enseñado a oler. Entonces tenemos el olfato medio perdido, entonces creo que es muy importante que en una presentación de sumilleres haya un taller de aromas con frutas y especies naturales para que la gente pueda ir oliéndola, que normalmente no tiene acceso a toda esa cantidad. A mí me dais una envidia de... ¿Cómo podéis oler? ¿Con oler un vino? ¿Sacar cereza, fresa, frambuesa, madera, ébano, no sé qué, no sé qué? Se nota... A ver, es práctica, es práctica. Pero yo, por ejemplo, hoy he comido, si puedo decir, un vino con una taola. ¿No lo conozco? De merindades, chacolí de merindades, de otra ola. Bueno, pues es un chicle de fresa chain, puro. La fresa ácida, ese sabor es el que te deja en la boca y eso lo tienes desde pequeño. O sea, que es recordar antiguos olores. Recordar olores que tú ya tienes. Olores y sabores. Sí, y sabores que tú tienes memorizados. ¿Cómo es? Practicando, practicando, practicando. Y cuanto más cogemos y vamos oliendo, nos damos cuenta de que nos faltan horrores. ¿Cuál es tu mejor vino del mundo para ti? El que degustes en buena compañía... ¿Siempre me dicen lo mismo los humilés? Y con una buena comida. Ya, pero, hombre, actece en un... yo qué sé. Yo soy de los que... No voy a hacer marcas, pero todo el mundo conoce... Yo soy de los que opino que un vino que pase por encima de los 40 o 50 euros, de coste, no en mesa, sino de coste de calle, no le encuentro significado por qué vale esa cantidad de dinero. Es una opinión personal y alguno me va a matar por ello. Sí, pero cuando tú ves que una botella, que yo las he visto en una... En unas 250.000 pesetas de antiguas... Cuando la abras, estoy seguro que vas a encontrar dentro vino. Igual que si pagas... O es de cristal de Murano, porque, claro... Tampoco entiendo, ¿verdad? O esas aguas ahora, que 25 euros un botín de agua. O sea, la tontería también está en el vino y en las comidas. El marketing y la publicidad. Yo no entiendo cómo unos huevos fritos en el Lucio valen 30 euros, no lo entiendo. Porque pagas el local, pagas el sitio y pagas el señor que ya tiene su fama. Exactamente. Así es. Prefiero pagar 30 euros por un menú degustación de un tío que está empezando. Yo, ¿eh? Bueno, al final, igual si el otro lo tiene, como digo yo, mucho más rodado y al fin y al cabo se dedica a grandes masas y el otro pone todo de su parte para empezar a que le conozcan, igual lo echa mucho más. O sea, echa el resto ahí, ¿no? O sea, que puede ser, puede ser. O sea, las dos cosas son válidas. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Pero, en fin, para ser malo estoy yo. Vamos a hablar de todos los cocinos que vienen, chumilleros, ¿os parece? Sí. El domingo, rápido, me dicen. Vamos a sacar la lista, la lista para que todo el mundo conozca quién va a estar y para que veáis también un poquitín. Por un euro, ¿eh? Los restaurantes... Es un euro, ¿no? Exactamente. Sí, un euro. Vale, a las 11 de la mañana empieza José Pablo Ruy Pérez, del restaurante Los Claveles. A las 11.40 viene Fernando Martín desde Los Rastrojos, desde Aranda de Duero. A las 12.00 viene David García, del Bar El Cuadro. A las 12.40 viene José Luis Gómez, de Cocinas Bosch, de Bosch Kuchen. A la 1.00 viene Saúl, del Blue Gallery. A las 13.40 viene Jesúsón, del Fogón de Jesúsón. Los mejores cocineros de Burgos, se están diciendo. A las 14.00... Perdón, a las 14.00 viene José Luis García, el profesor de la Escuela de Hostelería María Madre, que también dará un show con Rubén Hermoso, del coctelero, el barman chifrado, como digo yo, del Keto más. Un fenómeno, un fenómeno, la verdad. Esa va a estar muy interesante también. A las 14.40 viene Jesús Basurto, desde la Escuela de Hostelería de Barcelona. A las 16.40 viene aquí el amigo Chema, esta vez vestido de cocinero en vez de sommelier. Después a las... Un momento, estás diciendo todos los restaurantes menos el de él. ¿Eh? Maridajes, hombre. Pues dilo, claro, no lo dice. Ya lo conocen con el restaurante maridaje. Sí, bueno, pero ¿verdad? Por cierto, que aquí hay huecos si queréis poner publicidad también, ¿eh? No, te lo digo. A las 5.20... ¿Dónde cómo se ha quedado callado el pájaro? A las 5.20 de la tarde viene Pablo Cofrecer de Ojeda. A las... Seis tú. A las 6.20 viene Juan Peña, del Villasana de Mena, del Cadagua. A las 6 vengo... Viene Iñaki, pero a las 6.20 vengo yo. Vamos a dar el show cooking en conjunto. Qué chulo. A las 18.40 viene Isabel, del restaurante Fábula. A las 19.20 viene Juan Manzano con un invitado que es Pachi de La Posada del Pintor, Juan Manzano de La Vianda. A las 19.40 viene Miguel Cobo del Vallés de Briviesca con su amigo Antonio de Lava. Y a las 20.20 viene Ricardo Temiño, del Hotel Landa, con Luis Vicente, del Bar Vicente. Sumiliers. Está de invitado. Rápidamente, Sumiliers, ¿qué viene? Bueno, pues empiezo yo por la mañana haciendo un taller de aromas. Nosotros vamos solamente 20 minutos cada hora. Natalia Ortega y Encarna Barrio van a hacer una cata de vinos. Javier Mayoral, iniciación a la cata. Rubén Hermoso va a ir con José Luis a hacer unos cócteles marinados. Qué buenos. Dolores Cano y Albanelio Rosso maridan el plato del cocinero de Ojeda. Iñaki Uvierna va con Nacho. Fernando Mayoral y Jennifer Jaramillo van a tocar vinos blancos y cabas. Y Miriam y Javier Jimeno, que son hermanos del Raíz de Arroa, vienen con una cata de aceites. Madre mía, todo esto el domingo en el Devoraburgos, devorando vinos y devorando comidas. Gracias. Esto va a ser la bomba. Muchas gracias. Esperemos que sí. Y mucha suerte en ese show cooking. Vale. Gracias.